¡Ey, muy buenas! ¿Estáis total o qué? ¡Chocas a 5! Bueno, pues quiero presentaros a una nueva persona que va a componer este canal. Yo me voy. Ahora lo va a presentar otra persona. Ha sido un placer estar con todos vosotros y, bueno, os voy a presentar con todos ustedes a Ambrosio. Que no, hombre, yo no me voy, pero Ambrosio, mira, aquí se queda. Ambrosio, quédate ahí, quédate ahí. Bueno, pues Ambrosio es la nueva mascota del canal. Espero que le deis un buen recibimiento y que le tratéis muy bien porque se lo merece, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Vale. ¿Te quedas ahí, Ambrosio? ¿Te quedas ahí, Ambrosio? ¿Te quedas? Vale. ¿Te quedas ahí? Es que es muy mono. Bueno, pues hoy os voy a traer un unboxing. Pedí una caja de estas de Loot Crate. Y hoy, bueno, pues ya me ha llegado. Bueno, me llegó hace unos cuatro días y me he esperado para abrirla hoy. Así que hoy la voy a abrir y hoy vais a tener el contenido de esta mega caja. Ay, ole, chacho, que si es la caja. Lo podéis ver, Loot Anime. Vale, a mí me gustan los videojuegos, pero yo no voy a elegir una cosa que no va conmigo. ¿Y qué va conmigo? Pues todo el tema relacionado con el anime. A mí el anime me encanta, así que bueno, vamos a abrir la caja. ¿O no? No quieres que la abra. Si no quieres, no la abro. Si no quieres, no la abro. Ya no. Ale, a comer por tú. Yo creo que así se ve mejor, ¿no? Vale, así se ve mejor. Y lo que vamos a hacer, bueno, pues vamos a abrirla. Todo el mundo usa... Yo he visto por ahí que han hecho un unboxing, usan unas tijeras, un cuchillo. No, yo soy mejor. Yo uso un destornillador. Un destornillador de punta plana. Y vamos a empezar pues a rajar el celo que viene aquí. Ahí está. Ahí está, qué bonito. ¿Has visto? Bueno, pues vamos a abrir la caja, ¿vale? A ver qué contiene esta gran maravilla. ¡Hostias tú! ¡Ostras puta! ¡Ostras puta! ¡Ostras! Tenemos una figura de Luffy. ¡Qué puta pasada! ¡Qué puta pasada! De verdad. ¡Hala, hala! Bueno, esta la tengo que abrir, ¿eh? La tengo que abrir, lo siento, pero la tengo que abrir. A ver. Pues macho, esto no tiene más celo porque no puede. ¡Ah! Claro. Voy a hacer una cosa. Voy a cambiar la cámara de sitio que va a venir mucho mejor. Ahí está mejor, ¿no? Ahí. Ahí está mejor. Así que, bueno, pues vamos a terminar de abrir el celo que quiero. Esta pedazo de figura de Luffy. Como si fuera esto el Fenley. De Luffy. Y, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! 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 ¡Qué preciosidad, tío! Oye, oye. Que el nivel está guay, el nivel, ¿eh? Bueno, voy a abrirla bien. Un súper destornillador. ¡Ostras, tío! ¡Ostras! Bueno, pues voy a... Voy a... Voy a... Ya que estoy aquí, tío, la voy a montar, hombre. Yo no me espero. Yo la voy a montar. Pues ya está. Creo que la veáis bien. Qué puta pasada, ¿vale? Con el hacha detrás, ¿vale? El nudo, sí, vale. Sabía que iba a ir ahí, pero es que no sabía cómo engancharle. Bueno, bueno, bueno. A ver qué más tenemos aquí en esta preciosa y maravillosa caja, ¿vale? ¡Ostras! Una camiseta de Haikyu. Ya verás, ya verás, ya verás. ¡Oh! 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 ¡Qué puta pasada! Mira, viene con la etiqueta de Loot Crate, que la voy a poner, pues, por ahí. ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay, eh! ¡Qué pasada! Pues mira, al siguiente vídeo voy a salir con esta camiseta. A ver qué talla es. La L, de puta madre. ¡De puta madre! Esto es una pasada, ¿eh? La verdad que me ha salido bastante barato. Yo pensaba, digo, bueno, pues para lo que me ha costado me vendrán... Te dicen, valorada en 60 euros la caja. Y dices, bueno, pues me vendrán menos. Pues no, 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 no. La caja me ha valido 30 euros. 30 euros. Mira qué bonita, que además está decorada así por dentro. Me ha valido 30 euros. Y ya, con la figura y la camiseta están amortizados. Y aquí, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? Mister Osomatsu. ¡Hostias! 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 A ver, vamos a abrir. Creo recordar que es... A ver. Choromatsu Matsuo este, creo, ¿eh? No me hagas mucho caso. Está muy bien, está muy bien. Vale, guay. El chico y la bestia. ¡Qué puta pasada! ¡Qué pasada! El problema es que está en inglés. Y como que yo no sé inglés, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! A ver cuando aprendes a inglés. No, pero está muy bien, ¿eh? Está muy bien, ¿vale? Chico la bestia está muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Qué guay! Tenemos aquí un llavero para el móvil, ¿vale? Para colocar... A ver si quiere enfocar. Un llavero para el móvil, porque esto se pone... Aquí tiene un adaptador para poner... En los cascos, ¿vale? ¡Qué guay! ¡Qué guay! Muy chulo, la verdad. Sí, 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 sí. A ver qué más tenemos por aquí. Bueno, tenemos tarjeta de loot crate. ¡Tanks you support from looters like you! ¡We built loot crate from... Oh, vale, bueno. Pone... We love you. Vale. Nosotros te amamos. Pues... Pues bien. ¡Ay, ole, que te quiero, compadre! A ver qué tenéis... ¡Oh! ¡Oh! ¡Un póster! ¡Un póster! A mí que no me gustan los pósteres, ¿verdad? Porque vosotros veis esto. Es que mira, ahí en la parte de atrás... Tengo toda la pared llena de póster. Todo, 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 todo lleno. Guau, guau. Pues este... Ten claro que este le voy a poner por algún lado. Intentaré quitar las arrugas, todo lo que pueda. Porque no me gusta que vengan arrugados los pósteres. Podría haber enroscado. Y bueno, y no hay nada más. Pero quiero que veáis cómo es la caja. La caja es que es una pasada, ¿eh? Está muy bien. La caja por dentro es una cabaña que llega hasta la playa. Creo que es la playa... Sí, que llega como hasta la playa. Bueno, es una casa en la... En el mar. Una casa de paja en el mar que llega hasta la playa. Pues vale. Pues muy bien. Y ahí hay una gaviota. Vale. ¡Poder, tío! ¿Cómo cierran esto? ¿Qué pasa? ¿Tienen contratado a chinos o algo? Bueno, pues volvemos a la vista normal y continuamos. A ver, voy a intentar hacer lo de Josemot. A ver si me sale. Bueno, pues ya estamos aquí. Espero que os haya gustado montonazo este unboxing. La verdad que, bueno, valorándolo todo, sí, sale rentable. La verdad que sí. Ya solo por la figura de Luffy, que esta a lo mejor te vale ya 30 euros. 30 o 40 euros perfectamente te pueden clavar por ella. Cuando en realidad no vale eso. Pero bueno, es lo que tienen las tiendas, que te clavan más de lo normal. Ya con eso y la camiseta, que ponle unos 10-15 euros que te la puedan vender, ya está amortizado. Ya está amortizado. Lo que es el manga, ponle 5 y pico más o menos. Sí, 5 y pico. ¿Qué más? A ver, los llaveros, bueno, pues ponle 2 euros cada uno. 2 euros cada uno, que te les vendan por 2 euros. Y el póster, bueno, pues cuando son las ferias, por ejemplo, o manga, tienes ofertas de comprarte 2 pósters por 5 euros. O sea, ponle más o menos unos 2.50 el póster. Y nada, espero que te haya gustado un montonazo este vídeo. Esta semana tendréis más de un vídeo. Disculpad si la semana anterior no ha subido mucho el vídeo, pero es que he estado empicao, estoy enganchado al Minecraft. Pero por una razón, porque a lo mejor en el canal secundario, o en este no lo sé, a lo mejor empieza a subir alguna serie de videojuegos. Eso ya me podéis decir vosotros, dónde preferís más, si en mi canal principal o en el secundario. Que no conozca el secundario, lo voy a dejar aquí en la descripción por si quiere echar un vistazo, que solo hay mierda, solo, advierto, solo hay mierda. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima, queridos míos. Os quiero. Mucho. ¡Suscríbete al canal!